En un ambiente de reflexión y compromiso sobre los retos que debe asumir el municipio contramaestre en el plano político, económico y social, especialmente en la producción de alimentos, transcurrió en este territorio santiaguero la entrega al nuevo primer secretario del partido en la provincia, compañero José Ramón Montiagudo Ruiz. El también miembro del Comité Central del Partido insistió en la necesidad de multiplicar los planes de siembra de alimentos, aprovechando al máximo el fondo de tierra disponible en el municipio y haciendo uso de los abonos orgánicos y dando un uso más eficiente a las capacidades de riego instaladas. En el acto fue reconocida la rica y fructífera trayectoria del compañero Lázaro Expósito Canto, quien continuará desarrollando una estrecha colaboración con el Sistema de la Agricultura de Contramaestre, debido a las tareas que continuará asumiendo en el sector agrario en la provincia. Diplomas de reconocimiento y un agasajo por parte de los presentes, recibió expósito Canto, quien por más de 12 años se desempeñó ejemplarmente en la máxima dirección del partido en Santiago de Cuba. Ricardo Chacón Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.